Cuando entra el baile Que todos giran para ver a esa muchacha Ella es morena de ojos verdes y su cuerpo es una fruta Todos quieren bailar con ella pero ninguno se anima Es que teme que ella le diga que no No, 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 no No dirá que no, 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 no Cuando entra el baile todos giran Para ver a esa muchacha Que hermosa muchacha Ella es morena de ojos verdes y su cuerpo es una fruta Que flor de fruta Todos quieren bailar con ella pero ninguno se anima Es que teme que ella le diga que no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Quisiera verte siempre junto a mí, no te marches nunca más. Quisiera amarte a cada instante, siempre como te gusto. Tus ojos tienen algo mágico, es tu forma de mirar. Me encanta cuando estás mi moza, te quiero cada día más. Que ves, que ves, que ves en mi corazón. Te gusto, te gusto, te gusto, te gusto cada día más. Música Me encanta atemorizarte, tus brillos me aturdirán, las cucarachas te dan miedo. Tu pobre salvador soy yo, tu cuerpo arde junto al mío, dame, dame mucho más. Tú quieres besos y más besos, te amo cada día más. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta verte bailar. Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas cada día más. Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas cada día más. Música 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 Sentí pena en tu corazón, si hay algo que quieras decir, vamos habla, dime por favor, no entenderé. Música Música Es que acaso ya no me quieres, o hay alguien más entre los dos, lo que seas yo comprenderé. Música Porque hoy, hoy te siento muy dentro de mí, hoy te quiero mucho más que ayer. Música Música Eres parte de mi propia piel, te siento así, te siento. Música 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 Veo tus ojos lágrimas, mi amor. Música 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 Sejarnos con mis besos hoy Solo amame un minuto más Después me iré Hoy te siento muy dentro de mí Hoy te quiero mucho más que ayer Eres parte de mi propia piel Te siento así Te siento Hoy te siento muy dentro de mí Eres parte de mi propia piel Cuando te conocí Me enamoré de ti De tu hermosa figura Que me tiene tan mal Llegaste justo a tiempo Porque te necesitaba Y aunque no te conocía Pero ya te imaginaba Oh, 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 oh Como hiciste para llegar a mí Oh, 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 oh Y abriste la puerta de mi corazón Como hiciste para llegar a mí Oh, 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 oh Y abriste la puerta de mi corazón Sé que tú y yo, mi amor Viviremos muy bien Hasta que tú me dejes Hasta que tú me dejes Y yo vuelva a mi prisión Llegaste justo a tiempo Porque te necesitaba Porque te necesitaba Y aunque no te conocía Pero ya te imaginaba Oh, 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 oh ¡Vámonos! Como hiciste para llegar a mí Oh, 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 oh Y abriste la puerta de mi corazón Como hiciste para llegar a mí Oh, 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 oh Y abriste la puerta de mi corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ay, 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 voy a bailar toda la noche Eh, 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 voy a bailar sin pensar Ah, ah Me invitaron a una hora de fiesta, fiesta Todos se ríen bailando como yo No puedo estar sufriendo por tu amor Voy a bailar toda la noche Eh, 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 voy a bailar sin parar Ay, 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 voy a bailar toda la noche Eh, 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 voy a bailar sin pensar Ah, ah, ah Voy a bailar toda la noche Eh, 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 voy a bailar sin parar Ay, 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 voy a bailar toda la noche Eh, 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 voy a bailar sin pensar Ah, ah Baila, baila, baila todo sin parar Baila, baila, baila todos a saltar Baila, baila, baila todo sin parar Baila, baila, baila todos a saltar ¡Hey, hey, a bailar! ¡Hey, hey, sin parar! ¡Hey, hey, a bailar! ¡Hey, hey, sin parar! ¡Hey, a bailar! ¡Hey, a bailar! ¡Hey, a bailar! Mi amor, no te escondas más Mi amor, salte ya de ahí Lo que pasa es que aún tienes miedo que te haga el amor Mi amor, sé que lo quieres hacer Mi amor, no te mientas más Jamás te voy a creer que en tu vida no existe el amor Yo te vi muy bien, yo te vi muy bien La mirada que tenías cuando yo me desvestía, mi amor Yo te vi muy bien, yo te vi muy bien La mirada que tenías cuando yo me desvestía, mi amor Yeah, 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 yeah Mi amor, deja de jugar Mi amor, ya no quiero esperar Solo arrímate a mi amor, solo arrímate a mi fuego Deja que todo lo abrazó Mi amor, sé que lo quieres hacer Mi amor, no te mientas más Jamás te voy a creer que en tu vida no existe el amor Yo te vi muy bien, yo te vi muy bien La mirada que tenías cuando yo me desvestía, mi amor Yo te vi muy bien, yo te vi muy bien La mirada que tenías cuando yo me desvestía, mi amor Yo te vi muy bien, yo te vi muy bien Pa, 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 pa Vienes a mí Me miras así Estás a mi lado Y no sé qué decir Me quieres hablar Me quieres besar Tu boca en la mía Comienza a temblar Y a mí me gusta Tu manera de ser A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Tu forma de quedarme A mí me gusta A mí me gusta Me tocas la piel Te dejas querer Sos tan sensual Que no sé qué hacer Te duermes en mí Y vuelvo otra vez Besarte de nuevo Haciéndote la amor Y a mí me gusta Tu manera de ser A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Tu forma de quedarme A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Tu manera de ser A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Tu forma de quedarme A mí me gusta A mí me gusta Yo, 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 yo A mí me gusta Yo, 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 yo A mí me gusta O yo, 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 yo Te tengo en mi mente a cada instante Me muero por saber con quién te irás Si piensas en mí, cortarás la distancia Te unirás a mi corazón Tuve que acercarme a tu lado No pude resistir Estabas muy sola en la barra Tras copas y copas yo te amé Y nos amamos una y otra vez Hasta que el sol volvió a nacer Y nos amamos una y otra vez Sin preguntarnos el por qué Ser que en las noches dejas usarte Solo por dinero, no por amor Detrás de esa piedra existe un corazón Que puede amar y ser feliz Y nos amamos una y otra vez Hasta que el sol volvió a nacer Y nos amamos una y otra vez Sin preguntarnos el por qué Y nos amamos una y otra vez Hasta que el sol volvió a nacer Y nos amamos una y otra vez Mujer de la noche Mujer de la noche Mujer de la noche Mujer de la noche Gracias.